Es una temática que nosotros estamos comenzando a trabajar, este tema de las bodegas turísticas, en nuestra querida provincia. Como ustedes bien saben, una de las patas del turismo es justamente trabajar en la infraestructura. Y desde ese lado nosotros hemos ya comenzado a señalizar las bodegas turísticas. Habrán visto que han sido, a lo largo de todo el camino del vino, desde Río Colorado hasta, bueno, el Alto Valle de Río Negro han sido señalizadas para que puedan ser localizadas a través de un código QR, los turistas tienen toda la información. Por otro lado, estamos iniciando un fuerte trabajo con las bodegas turísticas a través del Ministerio, de una normativa, vamos a tener un registro de las bodegas que también están abriéndose, por supuesto, al turismo. No nos olvidemos que las bodegas de Río Negro son bodegas productivas que se han abierto a la actividad turística. Y este encuentro a nivel regional de bodegas turísticas de toda la región de la Patagonia Norte, forma parte de este trabajo que estamos realizando en forma coordinada con el Ministerio de Turismo de Nación también. Lo más importante de esto es que el Alto Valle y la provincia de Río Negro tienen mucho por recorrer. Nosotros somos productivistas por naturaleza, el Alto Valle ha nacido con la producción, pero no ha estado esa producción vinculada al turismo. Creo que hoy el turismo es muy demandante de experiencia, ya no es del lugar solamente, no es el paisaje en sí, sino de la experiencia que involucra ese recorrido. Y hoy el Alto Valle tiene mucho para mostrar, no solo con las bodegas, creo que este encuentro nos da el marco necesario, nos pone en otro lugar. Creo que el Gobierno Nacional eligió a la provincia de Río Negro para este encuentro y me parece que es para potenciar justamente esto que estamos diciendo, que es atar la producción al turismo receptivo.